Los economistas que vienen ya, digamos, el año pasado recomendaban en su postura, llamémosle liberal, neoliberal, digamos, ya recomendaban algunas de las cosas que el actual gobierno ha realizado, como pagarle a los fondos buitres, ajustar las tarifas, producir un ajuste fiscal para bajar el gasto público, cosa que el gobierno ya viene realizando. Así que creemos que es una, creo yo, que es una visita en donde el gobierno intentará mostrar que esto tiene que ver con la reinserción de Argentina en el mundo y, digamos, por decir así, las alabanzas que pueden llegar a venir del sector financiero internacional, que es uno de los principales beneficiados del ajuste que se ha realizado en el 2016. ¿Entiende usted, por esto que nos está comentando, que es un retroceso para el pueblo? Bueno, la verdad que siempre con las recomendaciones y las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, no le ha ido bien a la Argentina, el país se ha reprimarizado, el país ha tenido una, con esas recomendaciones de política, lo que está pasando incluso hoy día, ha tenido una distribución regresiva del ingreso, por lo tanto, y en general, digamos, muy bajo crecimiento económico, incluso, digamos, estas recomendaciones se llevaron a la crisis, a la explosión, digamos, a la gran crisis económica del año 2001, de las más profundas de la historia. Así que, bueno, veremos qué pasa en adelante, pero en realidad la historia no beneficia las recomendaciones ni los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.